El Ancient Debris, material que nos permite obtener las Netherite Scrap Y con un poco de oro, obtener el mejor lingote de todo Minecraft El lingote de netherite Y así obtener armaduras y herramientas increíblemente potentes Pudimos ver por primera vez la netherite en la Snapshot 20W06A Añadida el 5 de febrero del 2020 Pero así como existe el hierro en la vida real, los diamantes o incluso el oro también ¿Qué demonios es la netherite? Si bien Minecraft no está hecho para que todo se parezca a la vida real Hay cosas que sí están hechas para parecerse lo más posible a la vida real y a la ciencia Y hoy vamos a descubrir este gran misterio de Minecraft Descubren la aleación más resistente del mundo Formado por platino y oro La aleación de platino y oro con la que están experimentando los investigadores Es el metal más resistente del mundo Con una dureza similar a la del diamante o el zafiro Algo interesante del platino es que se puede moldear fácilmente para crear herramientas Y también el platino es de los pocos metales de la vida real más difíciles de fundir Algo totalmente importante porque la netherite no se puede quemar con la lava Estos quedan flotando tranquilamente Y esto ocurre igual con el platino No es fácil fundirlo con temperaturas altas Además si se investiga a qué temperatura es capaz el platino En fundirse es a los 1768 grados celsius Curiosamente la lava solo llega a 1200 grados celsius Es decir el platino es capaz de sobrevivir a la lava Al igual que lo hace el netherite en Minecraft Esto es un buen justificativo para estar en el nether Pero hay cosas más curiosas del platino Algo interesante del platino actualmente es que es un material bastante difícil de conseguir A comparación de otros materiales Y no solo eso resulta que en la antigüedad Culturas indígenas como la cultura tolita en el ecuador Combinaban el oro y también el platino para crear herramientas Como podemos ver a continuación Para trabajar el metal combinarían polvos de oro y platino mediante la sintesización La aleación de oro y platino resultante sería entonces lo suficientemente suave Como para moldearla como herramientas Estas culturas indígenas lo que hacían es combinar el oro y el platino Para crear un material lo suficientemente suave para moldearlo y crear herramientas Tal y como sucede con la netherite en Minecraft Ahora hablaremos el cómo el platino y el oro siempre han estado conectados durante la historia Por ejemplo los españoles pensaban que el platino era una impureza del oro Incluso los alquimistas le habían hecho su propio símbolo Que es la combinación del símbolo de la luna y el símbolo del sol Con estos pequeños datos quiero llegar a que Siempre se termina relacionando el oro junto al platino Como lo vimos en las culturas indígenas del ecuador Como lo vimos con los españoles o también con los alquimistas Y esta curiosa relación entre el oro y el platino también se puede parecer mucho A los escombros ancestrales y el oro para crear la netherite Con esto cada vez nos acercamos más a que la netherite podría ser platino con oro Pero eso no es todo y en una parte muy importante Toda esta teoría ya se había visto en internet Pero hoy por primera vez en este canal Te voy a explicar otra relación que tiene la netherite con el platino En un pasado se hizo un documental sobre los sonidos del nether Y en ese video explicamos el cómo el nether tiene referencias a la alquimia Entre ellas está la música de Renalaine Y una a destacar es una música llamada Rubedo Que se encuentra en el nether Específicamente la música que puedes escuchar en las netherways Las netherways son estos biomas donde no hay nada Y solo podrás encontrar grandes pedazos de netherrack ¿Pero qué significa rubedo en la vida real? Rubedo en la alquimia es la última de las tres fases necesarias Para transmutar el metal en oro Y ya antes hablamos de cómo la piedra roja Es decir, toda la netherrack Tiene relación con este rubedo Los metales en el netherrack Debido a la presión donde se encuentran Se están poco a poco transformando en oro alquímicamente Y ese es el motivo de por qué puedes encontrar netherrack con oro Porque poco a poco el nether se está transformando en una dimensión de oro Debido a las condiciones en las que se encuentra Vaya dato perturbador Pasarán miles y miles de años Para que todas las paredes y toda la netherrack sean bloques hermosos de oro Ahora si analizamos el oro y el platino en la tabla periódica Resulta que el platino y el oro también tienen cercanía Y no hay demasiada diferencia entre la estructura de estos dos elementos Entonces si seguimos lo que sí sabemos de la relación del nether con la alquimia Perfectamente podría decirse que mientras la netherrack estaba transformándose lentamente en oro Se puede crear de manera imperfecta platino en minecraft Y este platino es el ancient debris que podemos encontrar bajo las profundidades del nether En resumen el nether está constantemente transformándose en oro Pero como sabemos que el oro es muy similar al platino Entonces sí También hay bloques de platino que se generaron en el nether ¿Pero por qué se llama escombros ancestrales? Por dos cosas Primero porque serían de una antigüedad bastante vieja en el mundo Es decir este platino tendría una antigüedad enorme Y la segunda es que son solo escombros Porque la gran mayoría de la netherrita ya no existe en el nether Pero según la página oficial de minecraft Ya no existe porque los piglins lo extrajeron todo Ahora la única forma de obtenerlo es rescatando restos de netherrita de escombros antiguos Aunque todavía sí existe la netherrita en el mundo Pero el problema es que lo puedes encontrar bajo la lava O en capas muy difícil de acceder Como la capa 16 bajo la netherrack Estos sitios tan difíciles de conseguir netherrita Es porque todos los piglins ya extrajeron toda la netherrita fácil de acceder Por ejemplo tal vez en el netherrita Antes existía un montón de netherrita por aquí en todos sitios Los piglins se volvieron locos y picaron todo lo que había en el netherrita Y lo único que nos queda son solo escombros atrapados en lugares difíciles de conseguir Y de hecho es por eso que hay bastante netherrita en las bastiones Como este cofre de por acá Y si lo pensamos bien Los piglins valoran mucho más el oro que el netherrita ¿Pero por qué ocurre esto? Pues son iguales que las civilizaciones antiguas Como los españoles que pensaban que el platino era impuro Pues de misma manera los piglins valoran mucho más el oro Por lo que en base a material del propio juego Esta teoría es bastante interesante Además antes de finalizar este video Te quiero mostrar una imagen de lo que sucede cuando nosotros en la vida real Combinamos el oro con el platino ¿Estás listo? Se vuelve un material bastante negro, reflejante y bonito E incluso puedes llegar a notar un poco de morado en su estructura ¿Acaso no te recuerda a la netherrita? Si analizamos la netherrita Podrás ver como está reflejando y pues es oscuro Bastante parecido cuando combinamos platino y oro en la vida real Según esta teoría La netherrita es una combinación de oro y de platino Por lo que técnicamente podemos decir que sí tenemos platino en Minecraft Y para culminar ¿Sabías que el oro es el mejor material para encantar? Las herramientas de oro tienen mayor probabilidad de que te salga encantamientos mejores Curiosamente la netherrita también tiene muy buena probabilidad de buenos encantamientos Y esto es debido a que la netherrita se hace también con oro Por lo tanto su estructura está hecha con oro No puedo afirmar que esta teoría es real Quería presentar esta teoría porque se me hizo realmente interesante Y aunque no sabemos si todo esto es real Curiosamente todo este descubrimiento de aleación con oro y platino Fue descubierta en 2018 Y te recuerdo que la netherrita fue implementada en 2020 ¿Tanto que pudo haber inspirado a Mojang en hacer la netherrita? No lo sabemos Pero es curioso como investigar cosas de Minecraft Pueden servir para encontrar cosas que están presentes en la vida real Si te ha gustado por favor deja tu maravilloso like Suscríbete para más contenido interesante de Minecraft Y activa esa campanita para que seas el primero en llegar a ver estos videos Y a partir de ahora verás diferente a la netherrita Saludos especiales Lobos omnipotentes Geisel45 Luis David Mendoza Y María GS Lobos legendarios Pokesayanan Tubalesita Alex Programmer Mate Graff Y la Ami Banda Lobos Cósmicos Alex Benny Jotamac Legend Joan El Saco de Papas Antigra Carlos Mosama Y Eder G